La verdad que muy contenta, bueno a mí siempre me pone contenta venir a ejercer el deber cívico del voto. Este año tal cual, muy particular como lo dices, 40 años de recuperación de nuestra democracia que hoy más que nunca debemos fortalecerla, por ende insto una vez más a toda la población a que concuya, a votar, a elegir sus autoridades. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que por primera vez van a elegir. Nuestros representantes son más de 25.000 en la provincia. En esta escuela particularmente se ve un porcentaje importante de votantes, lo cual es importante, porque bueno, se ve el entusiasmo también en concurrir a ejercer el derecho a votar. Debemos ser conscientes de que hay mucho desazón en muchos sectores de la sociedad. No estamos viviendo tiempos fáciles, estamos viviendo tiempos difíciles, pero la única manera de tener esperanzas y de ver a su futuro mejor es ejerciendo este derecho, digamos, a votar. Es importante que la gente no se quede en sus casas, sea a la fuerza política que vote, pero tiene que venir a votar. Además es una responsabilidad, es una obligación hacerlo. Como ciudadanos debemos concurrir a las urnas. Por su cargo a nivel nacional, se ha analizado mucho la baja concurrencia de votantes, ¿no? ¿Tiene novedades, noticias en cuanto a esto? La verdad que todavía no me he comunicado con nadie a nivel nacional. Me he abocado aquí a la provincia, sobre todo yo estoy siempre encargada aquí en la ciudad de La Banda, que es mi ciudad natal, donde he nacido, he vivido, me he criado y voy a morir siendo de bandeña. Entonces estoy muy al tanto de lo de La Banda y lo de Santiago, ¿no? Pero a nivel nacional no. Simplemente he visto por las noticias, he escuchado también antes de venir a votar que había por ahí problemas con el... has visto que voto en una parte, digamos, manual y otra electrónica y había muchos inconvenientes a nivel de voto electrónico. Eso sí, es lo único que tengo noticias. Y bueno, el bajo porcentaje a la mañana. Pero eso por lo general, la siesta suele incrementarse. Por eso me llamó la atención que aquí, en La Banda y en esta escuela, me decían ya que el 30% estaba ya votando. Desde luego que yo he hecho una cola como de una hora, cosa que otras veces no sabe suceder, ¿no? Pero bueno, por eso me pone muy contenta también y con muchas esperanzas de que el pueblo santillagueño se manifieste en las urnas con ese voto de esperanza futuro.